Hace unos días salí a comprar un yogur Y un señor me dijo Hola niño, ¿cómo está? Usted está muy lindo ¿No tiene ganas de comprar un equipo de sonido? Por favor, cómprelo, me amputan una pierna Y yo muy bravo le respondí Bueno Chegué a mi casa y lo aprendí ansiosamente Le puse todo el volumen Y esa mierda sonó así Y yo dije Bueno, de pronto solo es la canción Voy a colocar otra a ver qué tal Ni la de mujer está al límite Hasta la rosa de guay Y el granito de mostaza Entonces me aputé, me eché agua Y para que me devolviera la plata Llegué y dije Me vendieron una mierda que suena horrible Devuélvame la plata Y me respondieron Pero claro que no Voy, hijo de puta Le vamos a mandar a un técnico Llegó el técnico y me dijo Hola, soy un técnico ¿Puedo hacer popó? Y se demoró tres horas en el baño El señor por fin salió Acabé Y yo le mostré esa mierda Miren Y aquí es cuando quedé como un idiota Lo que pasa es que cuando uno compra algo Tiene que quitarle los plásticos Y sí, Sandra Esa fue la historia De cuando quedé como un culo Por un papelito Gracias, Dios mío Por mi nuevo equipo de sonido Espero que suene genial Estúpida No vas a arruinar mis planes Mal parida Hijo Gracias, Dios mío Gracias a Dios Ya sirve el sonido Porque puedo escuchar música de calidad No sé, Dios mío No sé, mamá Y no, mixta Pero lo que importa El míxta Ya La nariz Anastasia Allá La fantasía Cosita Un tis La más feliz Que voy a pensar De esa zorra Glass Ni no la mencione O sea Pues La puchenta Hijo de puta Gas Parece ser un espagueti Mami Sin tetano Al paraíso Derecha Hijo de puta ¡Ah! ¡Ah! ¡Camilo! 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 Ese plástico Te destruyó Dos veces Pero ¿por qué grita Pendeja Miren las horas que son Ahí Jodiendo con sus amiguitos A esta hora Cállese la jeta Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Bueno pendeja Si no me puedo acostar Sin antes recordarles Bucaramanga Cali Medellín Y Barranquilla Hasta hoy Hay plazo para colocar El código BLR Y rendir Y entonces mami Hoy todo el día Viajando con el código Me manda pantallazo Yo veré Que Dios me la bendiga Es que tengo una duda ¿Qué pasa? ¿Cómo qué ropa se usa Para una manifestación? ¿Qué es lo que suena? Dios mío O sea ¿Usted qué está haciendo? ¡Miren la hora que son! ¿No se hagan cuenta Hijo de copa? ¿Eso le pago internet Hijo de puta? Mañana tengo que madurar Claro Y ese quién es ¿Quién es ese de probado?